Hoy continuaron los trabajos de rescate en la vía Neiva-Balsillas, luego de que una luz de tierra sepultara varios vehículos que transitaban por la zona, donde hasta el momento encontraron dos personas fallecidas. El reporte al momento es de siete personas heridas, cinco de las cuales ya fueron dadas de alta, dos permanecen todavía en observación. En Neiva declararon calamidad pública, mientras en la sala de crisis de la Unidad de Gestión del Riesgo continúa la alerta roja. Para continuar con la coordinación de todas las entidades operativas, la luz roja se mantiene hasta tanto se cierre el tema, se cierre el caso como tal. La divulgación precisa sobre las víctimas se ha dificultado por las complicaciones en las comunicaciones, en ese lugar del deslizamiento de tierra.